DJ Robert is Club Live La mejor música está con DJ Robert Magic Music La mejor música regional mexicana está con DJ Robert Magic Music Fiesta, 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 fiesta con DJ Robert Magic Music Oregon, California, Washington lo han comprobado Él es el DJ Robert Magic Music Fiesta, música, magia, energía solo para ti La música que estremecerá tus sentidos Lo que siempre estuviste esperando Él es el DJ Robert Magic Music